Ay, 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 a verle con Roberto Mérides, a la lorga, con ánimo, a verle a Maricruz Mi rancito quedo abandonado desde que te fuiste, muy triste que lo jodé Y el batal donde el amor volvimos está tan solito desde que ya no te ves Y a las sombras que la bailarán por donde nos sentábamos a platicar de amor Al no verte se fue marchitando y se fue sacando y donde mi corazón Y ya no el día y no recuerdo ver si a donde voy Sucro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverás No hacerlo si ella no regrese En tantas cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído porque no te causa ninguna preocupación Y ya no recuerdo ver si a donde voy Sucro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Volteala nomás Gracias por ver el video